Dos personas heridas, un presunto delincuente y un comerciante dejó un hecho registrado en el municipio de La Jago de Ibirico en las últimas horas. Según las autoridades, Darwin Jesús Carvajal Enríquez, de 27 años, y un acompañante pretendían hurtarle las pertenencias y un dinero en efectivo a dos comerciantes. En medio del hecho delincuencial, uno de los asaltantes le propinó dos disparos con arma traumática al comerciante. Sin embargo, un hombre que se percató de la situación, abrió fuego contra los supuestos asaltantes, dejando herido a uno, mientras que el otro logró huir. Tanto el presunto delincuente herido, identificado como Darwin Jesús Carvajal Enríquez, como también el comerciante, fueron atendidos inicialmente en el hospital Orgizat de La Jagoa. Pero uno de ellos, es decir, el presunto ladrón, fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, tras recibir un disparo en el abdomen. Autoridades policiales siguen tras la pista del hombre, que logró huir de la escena, mientras que en las próximas horas, el sujeto que permanece en el hospital Rosario Pumarejo, será judicializado. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.